La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es Noticia. Agradecemos, nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Les saluda Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares. El arzobispo de Puebla llama a valorar la vida. Recibe la bendición de Santa María de Guadalupe. Colegio de Enfermería Emanuel. Misa en Lengua de Señas. Las Hermanas Dominicas ofrecen chiles en hogar. Vamos con la información. Y es que el misionero hoy está aquí y mañana está allá. El discípulo misionero hoy está en la ciudad y mañana está en la sierra. Hoy está en el frío y mañana está en el calor. Comentó en su homilia Monseñor Víctor Sánchez Espinosa durante la misa dominical presidida en la Catedral de Puebla. Resaltando el trabajo de los agentes de pastoral y del evangelizador, que siempre están dispuestos a ir donde son enviados. Pues lamentablemente nuestro mundo está marcado por el materialismo y esta sociedad está marcada por la inseguridad y la violencia. Por el deseo de poder y dominar a los demás. El arzobispo urgió que esta sociedad necesita un testimonio de un modo distinto de vivir la vida. Ya que nuestra vida es corta y efímera, pues no venimos a acumular, sino que vamos de paso. Asimismo hizo un llamado a seguir cuidándonos de la pandemia en esta tercera ola de contagios. A que no bajemos la guardia y seamos responsables con nuestras acciones. Recibe la bendición de Santa María de Guadalupe. Las Religiosas Jerónimas de Puebla nos invitan a recibir la bendición y protección para nuestras familias y hogares de Santa María de Guadalupe. Por medio del juramento que se le hará en la celebración eucarística virtual, que será celebrada por Monseñor Tomás López Durán, Obispo Auxiliar de Puebla, este sábado 17 de julio a las 5 de la tarde. Y la cual será transmitida por la página de Facebook Religiosas Jerónimas de Puebla. Desde donde también puede llenar un formulario e inscribirse para que le llegue a su WhatsApp o correo electrónico la oración de juramento. Colegio de Enfermería Emanuel. Si tienes la inquietud del servicio a través del cuidado de enfermos y deseas estudiar enfermería, las Religiosas Josefinas te invitan a que conozcas su Colegio de Enfermería Emanuel. En esta época difícil y para apoyar a las familias, otorgan una beca del 25% de descuento en el pago de la inscripción. La Escuela Emanuel ofrece las carreras de Licenciatura en Enfermería y Técnico Profesional en Enfermería General. Están incorporados a la SEP y cuentan con el certificado ISO 9001-2015. Las fechas de sus próximos exámenes de admisión son el 30 de julio y el 13 de agosto a las 10 de la mañana. Para más informes puedes comunicarte al número 2225-836262 o pueden acudir directamente a las instalaciones de la escuela ubicada en la 11 Poniente, número 715. Misa en lengua de señas. Si tienes algún familiar o conoces a alguien con discapacidad auditiva, la Parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón, mejor conocida como Iglesia del Cielo, ubicada en la calle Esperanza, número 1, Colonia La Paz, lleva a cabo cada domingo a las 9 de la mañana una misa presencial en lengua de señas mexicana. Asimismo, la Parroquia Nuestra Señora de Ocotlán, ubicada en la calle 30 Norte, número 1206, Colonia Humboldt, realiza la Santa Eucaristía con traducción en lengua de señas mexicana los domingos a la 1 de la tarde. También, el Templo del Carmen, ubicado en la 17 Oriente y 16 de septiembre, inicia este domingo 18 de julio con la celebración de la Santa Misa en lengua de señas a las 12 del día. Las Hermanas Dominicas ofrecen chiles en hogada. En esta temporada de chiles en hogada, las monjas dominicas del Convento de Santa Rosa de Lima estarán elaborando o vendiendo este delicioso y tradicional platillo los días 24, 25 y 31 de julio, así como también el 1 de agosto. Si le gustaría degustar estos ricos chiles en hogada preparados por las monjas, debe anticipar su pedido 8 días antes. También tienen a la venta el mole poblano que tuvo origen en ese monasterio en el año de 1692. Asimismo, elaboran rompope, galletas y empanadas de piña y de mole. Las religiosas agradecen su valiosa colaboración a su comunidad, ya que en este momento se presentan varias cirugías de las hermanas y tienen necesidades económicas. Por este motivo solicitan su apoyo comprando sus productos. Puede hacer sus pedidos al número 2222-4594-96. Enges Online Estamos ya unos días de que se lleva a cabo el tan esperado Encuentro Nacional de Jóvenes en el Espíritu Santo, que este año lleva como lema Compartiendo los Dones de Dios. El Enges es un evento lleno de la fuerza, alegría, entusiasmo y fe que caracteriza a la juventud. Se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de julio. Este es el segundo año consecutivo que se realiza de manera virtual y será transmitido por la página de Facebook Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo y por el canal de YouTube RCCES México, Canal Oficial México. Esto ha sido todo en esta emisión. Los esperamos la próxima semana con más información de los hechos más relevantes de la iglesia que peregrina en Puebla. ¡Hasta la próxima!